¿Qué es la Secretaría de Medio Ambiente? Y se le pidió la colaboración al secretario de Marina para elaborar con carácter de urgente un plan que se va a presentar ya la semana próxima. Ya tenemos previsto lo que tenemos que llevar a cabo, se está trabajando de manera coordinada, le estamos pidiendo a la Secretaría de Marina que nos ayude. Ellos tienen equipo, tienen experiencia y se va a resolver este problema. Ya hay también coordinación con los gobiernos municipales de Quintana Roo y con el gobernador, además con empresarios del sector. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Hay una reunión esta semana en Hacienda y la próxima ya se presenta el plan general. No sabemos exactamente porque estamos haciendo uso de todos los apoyos que tienen las instituciones. No se trata de haber de contratar esta empresa que es especialista, experta en el manejo del sargazo. Si tenemos a la Secretaría de Marina, tenemos muy buenos técnicos, es utilizar lo que se tiene. Y muchas veces actuar así significa ahorros y más eficacia. La Marina tiene aviones para detectar flujos, transporte de droga en lanchas. Son aviones, aviones que no se ven, que vuelan a mucha altura, son como satélites, tienen toda la tecnología y tienen embarcaciones y tienen técnicos de primera y conocen, tienen bases navales allí en Chetumal, en el Caribe. Conocen muy bien toda la región y el propósito es tener un plan, un programa. Ya algunos empresarios del turismo lo están haciendo, están invirtiendo y limpian sus playas y hay muy buena disposición de parte de ellos y nosotros vamos a ayudar. Y lo mismo el gobierno del Estado y los gobiernos municipales.